Muy buenos resultados en general en la Revision Unit 6, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar los mistakes, te voy a analizar los mistakes de los mistakes, te mandé las correcciones del form, lo que me sacaste la foto del activity book, es importante que cada uno en su casa abra sus correcciones, ¿sí? Porque ahí recién termina el ciclo, ¿sí? Hacés la tachete de tarea, vos la hacés la tarea, me la entregás, te la corrijo, lo tenés que abrir y mirar tus errores, solo así podemos corregir los errores, ¿sí? Para no cometerlos de nuevo y avanzar, ¿ok? So, today is Thursday, the 11th of June, and what's the weather like today? It's a sunny day, it's a sunny and hot day, but in the morning, very early, it was foggy, con neblina, ¿eh? It was foggy, yes, ok. Entonces, abrí ese form que te mandé, que me había sacado la, cuando teníamos que llenar si eras alérgico o no, abrílo, míralo. Voy a decir los mistakes de Formosa, then and now, y los mistakes de la revision. En la foto pizarra vas a tener esto, todos tus errores, todos tus errores, ¿sí? Ok, todos los elementary mistakes en general, y vas a hacer un brainstorming, como explica la teacher en la video class, usando el presente simple. Yo voy a explicar lo que es un brainstorming, ¿ok? ¿Sí? Y enviar al classroom. Pero tenés que leer la historia desde el 12 hasta, desde la página 12 hasta la página 23. Hay algunos que ya me van a dar un mes escrito que ya leyeron todos, les gustó el final y todo, ya saben. Pero los que son un poquitito más remolones, que se dejan estar, no te dejes estar. Si lo podés hacer ahora, do it now, ¿sí? Ok. Finish reading the story, una vez que la lees todo pasas a hacer el brainstorming. Yo ya voy a explicar eso también, ¿ok? Bueno, first of all, first of all, ¿ok? Aldana, fíjate por favor cuando corregís tus, cuando abrís tus files, los sujetos. It, por ejemplo, sería un sujeto. Alejo, bien, well done. Agustina, plurales, yes, ok, los plurales. Valentina, informosa, dejar sangría. Acuérdate que la sangría es el espacio entre, si esta es tu hoja, bien, te explico todas las veces, pero va, ya se van a acordar de la teacher. Este es el margen, comienzo acá. Formosa, ahí se ve, ya, va, ta, 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 then, empezás otro párrafo, dejo sangría ahí y sigo escribiendo, because, y seguís escribiendo acá. La sangría es solamente en el primer, en la primera línea, en the first line, desde el margen hasta ahí dejo un espacio. Después voy a dejar sangría otra vez en la primera línea para comenzar mi párrafo, yes, ok. Pilar, well done, yes, ok. Estoy hablando de Formosa de la Nanda. Muy buena presentación, con fotos, con todo esto. Una vez que ya aprenden a hacer, ya hacen las cosas súper perfectas. Me encanta, muy profesional. Nayara, Pilar, ¿qué faltó ahí? Ah, small and quiet, la A, adelante de eso. El E, small and quiet, square. Nayara, beaches, los plurales. Shopping, yes, shoppings, creo que necesitaba pluras, era ahí, ¿eh? Y la cual, ¿cómo escribiste shopping también, yes? Nahuel, sail across the river, yes, sail across the river, porque en el álbum tú están para cruzar, yes, ok. Tommy, sujetos y plurales, yes, eso es con respecto a la correction de los writings, ¿ok? Bueno. There we are, ok. Aldana, comas, yes, there was. Were there a lot of bananas? Yes, there were, no, there weren't. Yes, ok. Agus, shopping, acá, mirá. Shopping center is American English. Is shopping center, así, como se escribe, is British English. ¿Está? Yes, ok. Where were you yesterday? I was at the cinema. Where were you? I was at the station. ¿Dónde estuviste? Ojo ahí. Las mayúsculas, todo y también con este tema. ¿Está ahí? No. Si están haciendo con el teclado del teléfono, pongan todo en mayúsculas. Y si están haciendo con el teclado del, de este, con el keyboard, también. Todas en mayúsculas sí evitan eso, ¿yes? De poner esa ahí. Eh, Mary, esto. Agus, acá teníamos dos cosas. Lo mismo Nayara, escuchá esta explicación. Vos tenías ese chart que teníamos que decir, Mary can't sing well. But Fiona can't sing well. ¿Está? El but ese es para introducir, contrastar la idea. Yo canto bien, pero mi amiga canta mal. ¿Está? Así que ojo ahí y ojo con los adverbios Nayara, ¿eh? Creo que, Agus, vos tuviste un tema de cómo organizar las frases nomás. No es que te comiste la gramática, no estaba mal en sí, ¿sí? El orden de las frases era que estaba mal. Acordate que tiene que estar la positiva y después para contrastar pones el but en el medio y pones la negativa del otro lado. ¿Está? Alejo, mayúsculas, también es ahí. Yes, ok. Was there y were there. Yes, repásate eso, Alejo. Was there a cinema? Yes, there was. Were there two cinemas? No, they weren't. Oh, yes, they weren't. Nayara, vocabulario, ¿sí? Ok, así que ponete al día con todo eso, ¿sí? Coser, tejer, yes, ok. Ojo, chicos, se están olvidando de una cosa muy importante. Name and date in all the pages. Name and date in all the pages. Nahuel, lo que necesitabas era un summer camp, un campamento de verano. se puede decir summer camp. Otra cosa. Where were you? I was at the disco. Repásense las que van con at. At school. At home. At the. Decime, Aldana, at the disco. Shopping center. Shopping center. What is? Station, train station. Restaurant. Restaurant. Book. Bookshop. Etc. Ok. Repásate las que van con at y at the. Ok. Ojo, ahora, vos me pusiste que no tenías el activity, pero esos dos ejercicios te iban a sumar más puntos, 20 puntos más. ¿Por qué? Porque el tema es que tenías que hacer el listening. Y el listening no hagan las revisiones sin mirar el video, por favor. Porque en el video yo doy ayudas, doy tips, reviso generalmente. No ayudas porque no te voy a decir las respuestas, pero reviso before. ¿Sí? Ok. Vuelvo a revisar, verbo a decir pay attention here, pay attention there. Y siempre están los listening ahí. ¿Está? Algunas de esas te iban a sonar y ibas a poder juntar más puntitos. ¿Está? Pero estaban los listening, no estaban en el activity book. Están en el video class. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ves? No todo el vocabulario te iba a sonar, pero te ibas a poder resolver algunas porque I'm sure that you know. ¿Ok? Valentina, ni bien resuelvas ese problema con la aplicación esa, me lo mandas, por favor, pero ahora no vas a saber tus... Por eso le digo que es muy importante, it's very important to hand in, entregar todo en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque yo te voy a abrir, te digo, ay, Latiche, ¿cómo se apura? Ya me manda todo a la mañana. No es que yo me apure, sino que yo a la mañana, para que tus videos salgan, si a veces hay problemas de conectividad o que ya son ajenos a nosotros, entonces el video puede que no salga. Pero yo ya estoy grabando todo, la noche anterior o la mañana, o por la mañana. Entonces tengo que entregar todas las correcciones y para hacer el análisis, ese cartelito que hacemos con la teacher, Nicole, tenemos que tener todos los errores sacados, ¿sí? Los errores comunes. Si no corregimos en tiempo y forma, no vamos a tener los errores, no vamos a poder hacer el análisis de mistake. ¿Y qué nos vamos a presentar a hacer en esta clase? ¿Se entiende? Entonces todo esto sale así. ¿Vos estás avanzando? Porque en tu casa te están ayudando y hay alguien que te está ayudando. ¿Qué quiere decir? A ser responsable. O a lo mejor porque vos sos responsable solo. Pero hay mucha ayuda en casa también. ¿Por qué? Porque son nuestros pilares. Acá la teacher también, acá el staff de acá, David, teacher Nicole, Kevin, la teacher Ruth, todos estamos trabajando. Pero si vos en tu casa no hubieses sido responsable, si no hubiese habido responsabilidad por parte de tus padres, esto no hubiese sido posible. Que vos hoy estés terminando la unidad 6 y que la semana que viene estés rindiendo el global y que te esté yendo muy bien. Porque en general, en líneas generales, les está yendo muy bien. Entonces no hubiese sido posible si no estábamos todos así, juntos. Por eso hay ahí en el Facebook, hay una cosa como un triángulo que dice que estamos juntos. ¿Qué? Teachers, familia y el aprendizaje que se da. Si no estamos todos juntos, este aprendizaje no se lleva a cabo. Así que agradezcanle a los papás de mi parte, ¿sí? Pero pásenle el mensaje, por favor. ¿Qué? Unos papás, mamás, que yo sé que se están sentando a aprender también inglés, ¿eh? Me llegaron comentarios, ¿eh? Muy bien, ¿ok? Good. So pay attention now. Valen entonces solucionar lo de la application y me mandas. Maxi, I have no idea what is happening to you, darling. It's a pity. ¿Sí? Pilar, ancient. Y después creo que había otra palabrita que no me la anoté, pero también está corregida. Y así que presta atención. Toby, las I mayúsculas. Quiet. ¿Sí? ¿Ok? Y repasarte a y a de. Una cosa. Si yo en la frase tengo any, ¿qué va a ir acá si yo quiero poner que no había trenes? There were o there weren't. There weren't. There weren't. ¿Por qué? Porque any se usa para negativas e interrogativas. Were there a lot of trains in Formosa? Yes, there were. ¿Ok? Y se escriben eso con respecto a todo. ¿Cómo te vas a poner a repasar? Tenés la reventaja este año. ¿No entendiste? No te quedó a, a, de. No te quedó claro lo de there was, there were. Vas a ir al classroom, al tablón, vas a con la ruedita, cri, 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 y vas a ir así, como te va a mostrar la teacher. A las clases anteriores, porque hay algunos que me hacen unas preguntas, que me mandan a preguntar una cosa que yo no entiendo por qué. ¿Sí? So pay attention now. ¿Sí? ¿Ok? Vos vas a hacer esto. Vas a ir al salón y en el classroom, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Este es tu classroom. Hay un tablón. Y en el tablón yo te escribo todo siempre, ver, listening, mirá. Ojo, dice. Tercer grado, foto pizarra, ver listening para la revisión. ¿Sí? On, non, puse ahí. On unit six. Bye and six. Chequeamos páginas. Entonces yo te estoy poniendo que en la primera parte de esa clase chequeamos las páginas del activity book antes de ir a la revisión. Y hay listening. Entonces no puede haber, y hay una foto pisada, no puede haber equivocaciones y gente que me esté llamando preguntándome dónde están los listening. ¿Sí? Es fatal esto. ¿Por qué? Porque los padres son los que llaman y quiere decir que el hijo no le está comentando al papá que está todo acá. Si yo me comunico con ustedes, ustedes son mis alumnos. Los papás no son adivinos. Entonces para que el papá no llame y haga papelonazo de que no sabe dónde están los listening y no qué sé yo que nunca le llegó nada escrito, me parece que está fallando la comunicación ahí, en algunos casos. Entonces vos vas a ir a las clases anteriores y vas a revisar. ¿Querés revisar tal cosa o vas a revisar acá? ¿Querés revisar con esto o vas a revisar con esto? Entonces, todas esas cosas vas a ir revisando. ¿Sí? ¿Ok? So pay attention now. ¿Sí? Ahí también tenés. Vas a mirar todas las cositas. ¿Sí? ¿Querés mirar de nuevo la intro? Tal, tal. ¿Querés mirar de nuevo la clase tal? ¿Por qué? Vas a tener todas las clases para revisar. ¿Sí? ¿Ok? Si te quedó no claro lo de present simple, present continuous, ¿qué vas a hacer? Lo vas a revisar ahí, mirando las clases anteriores. No toda la clase. Una mamá me dijo la otra vez, mi hijo sale muy rápido, Ruth. ¿Cuánto dura tu video? ¿What? ¿10 minutos? Me dijo, no. ¿Cómo va a durar 10 minutos si la clase es larga? ¿40? ¿Cómo mínimo duran? ¿40, 45? ¿Una hora, una hora 15? ¿Sí? Es la clase completa la que yo estoy dando. ¿Sí? Y mandé notas también, mandé notas por todas partes. Así que, bueno. Entonces quiere decir que falla la comunicación, hablen con sus papás, siéntense. Díganle, este es el salón, este es mi key y vos podés entrar a ver todas las notas que corrigió la teacher Ruth, porque si no, en mi trabajo queda como que yo no estoy haciendo el trabajo. Y yo desde que largamos el classroom estoy al pie del cañón corrigiendo todo, 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 todo corregimos a full. Los teachers corrigen lo que yo les digo, hacen las cosas que tienen que hacer, vuelvo yo a mirar todo y se manda. Si tenemos alguna cosa que por ahí no sale en los videos, bueno, ya no hay, que escapa de nuestras manos, pero está saliendo todo. Así que quiero, gente, vamos a trabajar los dos con responsabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Y la gente que todavía no tiene libro o activity o que le falta, por favor, que vaya consiguiéndose, porque nosotros ya, yo no me puedo hacer cargo de esa parte. Yo hago las, paso fotos, ¿sí? También he pasado fotos a todos, porque por ahí se enojan conmigo diciéndome, teacher, ¿cómo hacemos? Yo a todas las personas que me pidieron que les pasen las fotos de las cosas, pasé fotos, pero yo no tengo por qué saber, porque no soy adivina, quién tiene libro, a quién no le llegó y a quién no, a quién le llegó y a quién no le llegó. Cuando están acá, sí, yo entro con una lista y en el curso voy preguntando, pregunté las primeras clases, pero no puedo seguir preguntando todo, ¿sí? El que no tiene, tiene que preocuparse, mandarle un mensaje al WhatsApp de padre o por privado, al número del instituto, teacher, por favor, me pasas, tal, ¿sí? Porque hubo complicaciones para que lleguen los libros, pero después los libros, ya las librerías empezaron a trabajar, los libros fueron llegando, así que es un poco responsabilidad desde casa, ¿está? Porque la teacher, lamentablemente, no hago magia, chicos, ¿bien? ¿Ok? Entonces, ese sería mi consejo, que vos mires en el salón, ¿sí? Eso, ¿sí? ¿Está? Y ahora vamos a ir rapidito, yes, ok. The correction, yes, so you have all the places here, all the places there, ok. Was aware, muy bien. Last year I was at the shopping center, yes, ok. There were a lot of cinemas, yes, ok. Ojo cuando escribimos la palabra ancient, yes, estudiar. Entonces, si te fue mal acá, estudia los adjetivos, yes. Esto es lo que te digo, Nahuel, yes, que lo podías hacer porque este es un listening y este es un listening. Entonces, por ejemplo, modern, expensive, chip, algunas de las palabritas te iban a sonar y las ibas a poder hacer, yes, ok. Ok, bueno, ok. Nayara, I was at the market, prestar atención cuando va a y cómo escribo las palabras. She was at the cinema. Entonces, acá, is there, yes, there is, no, there isn't. Are there, yes, there are, no, there aren't. Alejo, was there, yes, there was, no, there wasn't. Were there, yes, there were, no, there weren't. Porque yo te pregunto, hay y había. Te estoy haciendo preguntas en el presente y en el pasado. Y eso es lo único que tenés que memorizar, cómo se contestan. Yes, y después, were you, yes, I was, no, I wasn't. Y después, where were you, dónde estuviste, I was at the station. Y una sola es cuando está el where solo, estuviste, were you, yes, I was, no, I wasn't. Pero si está primero where, dónde, dónde estuviste. Where was your man, fíjate que te marco, ¿está? Yes, ok, después el parrafito. Acá era lo que yo decía, there weren't any mountains. Entonces, ese any, que ya lo aprendimos con el have got, con el there is, there are, te tiene que dar cuenta de que, vos tenés que darte cuenta de que para negative y para interrogative, ¿qué pasa? Tenemos que poner el verbo ahí en negativo. Y esto es lo que, a esto es lo que apunto, que tenés que, como, ay, no sé cómo hacer, ya no entiendo más nada. Te vas, la clase que yo expliqué esto, mirás, los primeros minutos, porque los primeros minutos de la clase se llama warm up. En el warm up, ¿qué hago yo? Corrijo tarea, hacemos autocorrección de tarea. Yes, ok. ¿Qué más hacemos? Presentamos tema nuevo y revisamos temas de la clase anterior. Entonces, estamos calentando todos los temas viejos y presentando temas nuevos. Entonces, ahí tenés que poner play y mirar cuando expliqué de nuevo. La otra parte no es necesaria, pero por lo menos la parte que expliqué, porque tenés todas las herramientas. Tenés que espabilar en casa nomás. ¿Sí? Ok. Y los que están muy bien, perfecto. Romina can sing loudly, but Kim can sing loudly. Ok. Ok. Is it clear? Yes. Por ejemplo, Kim can, Romina can swim well, but Kim can't. Esto es lo que te decía Agustina. Can't swim well. Está puede, pero no puede. Entonces, el but es para contrastar la otra idea. ¿Sí? Ok. I like bananas, but I don't like apples. Ok. Bueno. Bye, bye. Revision. Yes. Cada uno mide sus revisions. Yes. Ok. Y ahora te queda esto para tu casa. Yes. Atenté que vas a tener el... El... Yes. El summary there. Yes. La foto pisada. Bueno. So, this is the story. You are going to read all the story. Y esto se llama brainstorming. Brainstorming. ¿Qué es un brainstorming? Es como un mapa conceptual. Yes. Es un mapa donde yo voy a poner toda la historia. Vas a contar la historia en pasado. La vas a hacer vos con todos los verbos. ¿Ok? Bueno. So, pay attention. The village is very important. Martin. Martin's mom. The girl in the mirror. Puedo dar acá datos de los personajes. Y solo tengo que poner... Yes. Yo hice el pasado este. ¿Ok? Vos la vas a hacer en present. En present. ¿Ok? Quiero que la hagas todo en present. ¿Está? Yes. Así que no vas a poder copiar tanto. Yes. Ok. Good. Entonces, the village, el lugar. The main characters, Martin, the girl in the mirror, and Martin's mom. Alright. Is it clear? Yes. Martin. ¿Qué podemos poner acá? Podemos poner también. Vas a poner cosas sobre el personaje primero. Ok. Young. He was young. He has brown hair. He moved to a new house. He was sad. Yes. He went to his room. He saw a girl. Yes. He moved. Yo estoy haciendo en pasado. Vos la hacen en presente. He moved. Se mudó. ¿Cómo vas a poner acá? He moves. He has friends. He goes to his room. He sees a girl in the mirror. ¿Por qué estoy enfatizando tanto esas S? Because the S in he, she, it, in the person, yes, in the third person is very important. ¿Por qué hace que el verbo esté conjugado? Ok. He doesn't have friends. Ok. He doesn't have friends. Este brainstorming lo puedes hacer en presente o en pasado, pero ahora lo vamos a hacer en pasado, porque en presente, porque quiero que practiquemos. The village is in Westport. He has a house. It's in Westport. Yes. Ok. There is a girl. The girl in the mirror. Yes. She lives in Marty's room inside the mirror. Yes. She wears all clothes. She wears. ¿Viste cómo jugamos con esos verbos? Usa, usaba. Yo te pido que vos me pongas esto. Martin, chico apuesto, guapo, lindo, tal. Se muda de casa. Entonces, trabajamos con las ideas principales. Yes. Ok. Martin's mom moved to a new house, so a picture next to the clock. Didn't understand Martin. Porque la verdad que no le entiende a Martin. Yes. Ok. Eso sería el brainstorming de la página uno hasta la once. Ok. Está. Pero ahora vos tenés que hacer, perdón, de toda la historia. Ok. Is it clear? So, Martin has got, he moves house, he's a young boy, yes, he doesn't have friends, yes, ok, his mom sees a picture in the house, Martin looks at himself in the mirror, he's bored, yes, he hasn't got friends, he watches TV, yes, ok, Martin sees a girl, a strange girl, she's wearing strange clothes, her name is K, yes, ok, the girl, what happened with the girl? The girl helps, yes, he sees, he sees a news, yes, he sees a important, yes, news, yes, an important news, in the newspaper, yes, something happens, yes, there is a missing boy, the girl helps Martin, and, no te digo más porque si no, no voy a pensar todo yo, vos tenés que pensar, you have to think, write the brainstorming, ahí te di la idea, ok, and that's all, ok, el brainstorming de toda la historia tenés que escribir, ok, ok, is it clear, yes, ok, bye bye, happy weekend, see you next class, bye bye.